Y esto va para ti mi amor Rallando el sol, rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me haya amado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperado Es más fácil llegar al sol de a tu corazón Me muero por ti, invierno sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Mi amor Y en toda Guatemala seguimos Intomables, Intomables A tu casa yo Y no te encontré En la plaza, en el parque, en el cine te busqué No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperado Y es más fácil llegar al sol de a tu corazón Me muero por ti, invierno sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Está llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico Que no confiesa blanco Y no estoy con la amarilla Por el parque, la veo pasar Cuando se besan, la paso fatal Voy a ver el corte de ese marija Voy a ver el corte de ese marija Voy a ver el corte de cuello Que cuando pica, pica Sufre, mi amor Devuélveme a mi chica Con el retor que hace Que cuando pica, pica Sufre, mi amor Devuélveme a mi chica Porque el retor que hace Que le volvamos, pica y pica Ya le quemamos un tercer Eh, 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 eh Y ya compramos cinco o seis Voy a destrozar el coche Yo tengo que parar No te voy a destrozar el coche No te irás nunca más de mi Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitas lo que más quería Y volver a pormigo Sube tu amor, devuélveme a mi chica, usted me torcerá, siempre le volvo chica y pica. Sube tu amor, devuélveme a mi chica, usted me torcerá, siempre le volvo chica y pica. Sube tu amor, devuélveme a mi chica, usted me torcerá, siempre le volvo chica. Sube tu amor, devuélveme a mi chica, usted me torcerá, siempre le volvo chica y pica. Música Música